Chris, son las 11 y 13 en mi país Fui Yuki-kun y se pasó... se pasa... Rumi en de... ¿Qué es eso? 90 segundos ¿Qué? 90 ¡Nadie! ¡Soy imbécil! Hasta creo que el huevo lastro Pero el colombiano de verdad pensó que eso era una buena opción No me lo creo Chris, mira voy a ver... What the fuck is it? Tu serie favorita Chris, tu serie favorita Chris La verdad es que es tu serie favorita ¿En serio te gustó eso? Es mejor que Breaking Bad sinceramente El mejor episodio es cuando acaba porque el final es muy bueno Es mejor que Ozymandas Mira, vamos a ver Rumi en de... Si, mi serie favorita Me voy a decidir viendo Rumi, bro Todo, todo, todo... Es que el final es muy bueno, es tan dramático y es tan emocionante Vamos a ver el final Te juro, nunca he visto un anime tan bueno Solo en esa ocasión puedes comparar un anime con una serie Es que Azui así Es que Azui... Azui intenta tomar las riendas de Azui amorosa Imagina ser tan estúpido porque te gusta esta basura No se puede... ¿Cómo se denuncia un... cómo se denuncia usted? No, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver... Me refiero a la trama, me refiero a la trama No puedo ir a decir que un... o sea, no puedo decir que un anime es menos bueno... Un anime con una buena trama es menos bueno que una serie de live action como ser... Running in the 80's... Eevee, Eevee, te acabas de pasar running in the 90's, ¿qué opinas? Lul No estaba compartiendo pantalla, me da igual, me creen y punto Muévelo, Juan Me creen y punto Muévelo, Juan Muévelo, Juan Lo dice... lo dice el que... el que... el que hackeo el nivel de Juan 26 intentos Cállate De hecho, hoy día... hoy día Juan vio el video y me bloqueo... por hackear su nivel Muévelo, Juan